Pues formado parte de las filas de Sabor Bohemio, tiene un lugar especial dentro de la memoria y del cariño de todos nosotros, pero yo creo que tú vienes a hacer lo tuyo y sé que lo vas a hacer con gran caridad y gran entrega, me amigo, muchas gracias. Sí, pero ya le comentaste que los primeros tres meses es sin goce de sueno. Sí, ya lo sabe. Ya, ya lo sabe. Sí, le prometí un chicharón preparado y un tepache ya sin coca ocho días. Eso, eso, porque sí, sí, ya sabes que más vale aclarar las cosas y decirle, bueno, pues las condiciones son estas y pues ni modo, ya veremos cómo repartimos después de los tres meses y ojalá y Julio estés completamente de acuerdo en el chicharrón y el agua de qué, de qué, de tepache. Ah, de tepache. Pero el chicharrón hace cuarenta, no sé por qué, lo que se le sobra, no sé por qué, y sin limón porque está muy caro. Y bueno, pues, qué padre volverlos a tener ya como trío sabor bohemio, que bueno, pues, sabemos que comandados por el buen veto, hemos tenido otros invitados, pero no habíamos, o no se había dado la oportunidad de que ya como trío sabor bohemio, con nosotros, con esta nueva, como lo comentas, esta participación del amigo Julio, que yo creo que, bueno, pues ya ahorita los escuché en el previo, en el checkout, en el soundcheck, y bueno, pues precisamente está integrando, pues, un acorde diferente, rico, no quiere decir que... Ahorita, ahorita, ya empezaron, ya empezaron. Sí, 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 no, su nombre se llama Salvador y le está hablando por el lector de hoy. Lo del gasto. Ah, lo del gasto, dice, ahí es donde lo puedo localizar, ahí es más fácil localizarlo. Y bueno, pues, a ver, platicanos, Julio, supongo que ya tienes, pues, dirían, los luchadores, no la recorrida pero bueno, pues aquí un poquito más musicalmente, platícanos cómo inicias este gusto, y bueno, pues en esta parte tan difícil que es el requinto si no me falla el... y a ver platícanos un poquito, porque el buen Beto, pues ya conocemos un poquito su trayectoria el Zucchi el Zucchi ya es de casa, y a ver Julio tú platícanos un poquito y más que vienes de escuela, porque de repente hemos platicado que de repente esto es una profesión es una profesionalización y creo que, bueno, tú lo has llevado a ese punto lo hiciste por medio de una carrera y que no es tan fácil, muchos dicen la guitarrita y le toco y sin tanto sin tanto problema, pero a ver, platícanos mejor un poquito de tu historia querido Julio claro que sí este pues los inicios de de mi trayectoria como como guitarrista porque requintista no podría decir yo que tengo gran trayectoria ya que llevo poco tiempo en el bolero tocando el requinto como 25 años cuando yo inicie a a tocar la la guitarra fue por por inspiración de mi papá él tocaba la guitarra eléctrica y el bajo en un grupo versátil tocaba cumbias tocaba todo tipo para la red de sociales entonces él me empezó a seguir mis primeros acordes pero siempre como todo papá verdad pues no le tiene paciencia al hijo así es sí entonces posteriormente tenemos un vecino que realmente es maestro del Conservatorio Nacional de Música él fue de alguna manera el que me indujo a poder más bien me mostró que se podía estudiar la música que no solamente se aprendía líricamente y por medio de de un vecino o un amigo sino que él ya estudiaba en Bellas Artes entonces él me me ayudó para el examen me preparó un poquito y posteriormente entré a Bellas Artes donde estuve cuatro años después estuve otros cuatro años en la Escuela Nacional de Música y actualmente pues llevo ya aproximadamente 17 años dando clases de guitarra clásica y piano 17 años casi lo que tienes es un inocente y tiene la vida así es que interesante esto ¿dónde vivías o de dónde eres originario mi buen Julio? bueno yo soy originario de la ciudad de México de la ciudad de México pero la mayor parte o si no es que casi toda mi vida he estado residiendo aquí en Tecama en Tecama había que transportarse no sé una hora o dos horas para llegar a la escuela que no fue fácil prácticamente el aprender lo más cercano que teníamos era la casa de cultura de aquí de Tecama pero prácticamente no cubría las expectativas que yo quería que era dedicarme a la música no solo aprenderlo de hobby o como pasatiempo y te voy a hacer esa pregunta a lo mejor como dicen por ahí ya es muy repetitiva pero creo que vale la pena es tu profesión la música ¿te dedicas 100% a la música? sí me dedico más que nada a la docencia mi trabajo es dar clases de música la cuestión musical de trío de grupo de otros instrumentos pues yo lo hago como un gusto como una actividad extra de lo que yo me dedico ok bueno pues es que precisamente de repente lo hemos platicado y cotorreado aquí de que ¿y a qué te dedicas? soy músico sí pero aparte ¿qué haces? no soy músico pero algo serio pero algo que ganes dinero la música y es algo bien importante que la gente que nos está escuchando sepa que es una profesión como dice bueno la docencia la parte de tocar pero que es una profesión como dices cuatro años una carrera cuatro años todavía en la otra parte que es la la escuela en la escuela nacional pues prácticamente hiciste dos carreras entonces profesionalmente estás apto preparado y precisamente no queda en eso también estás dando clases estás compartiendo y dando esa enseñanza que tú adquiriste y que ahora la idea es divulgarla ¿no? sí claro de hecho muchos dicen que que toda la música va de la mano ¿verdad? porque estudiaste en el conservatorio va a ser el mejor en todo ¿verdad? pero yo en mi experiencia puedo ver que cada carrera te conlleva algo diferente por ejemplo lo que yo estudié en Bellas Artes en la escuela nacional de música fue para ser concertista de guitarra clásica que de alguna manera si a un concertista le decimos pues tócate gema o tócate tres regalos pues va a decir pues cuáles son esas ¿no? o échate una guaracha o una guaracha sí así como que casi les estás haciendo un insulto ¿no? porque se dedica precisamente a algo un poquito más selecto y complicado ¿no? creo que sería así a grosso modo la situación oye ya está dando lata de manzanas que saludos y que yo soy presente y que mi gordo y todo eso y ya sabes vamos a aprovechar para mandar saludos que también ahorita ya se se vean quisiera yo enviarles un fuerte abrazo a todos mis compañeros de la sección 4.6 y los oyentes del sindicato nacional de los trabajadores de la música de la república americana que por ahí nos vamos a escuchar a mi buen amigo el pato Antonio Pesada y ya pasan a dejar las potas de la sección ya van a llevar las potas 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 pues el saludo para nuestro pato para Santos para Chris para Nayeli para Juanita para Fortino para Chucho Rosada para Negrito Sabor para todos los que conforman la sección 420 un gran gran abrazo para todos que nos están escuchando y pues ahí se van a pedir las peticiones para la redundancia las contracciones y también para uno de mis grandes amigos también que no falta que ya es es fan es de casa de programa de miércoles a miércoles mi buen amigo Jorge Ugarte el manzanas hay que invitarlo el manzana de hecho le dije que viniera pero pues no se aflareció George ya se aflareció una restación si le quieres trae los huevos y de una vez se trae un libro de tres cuartos por favor un libro de tres cuartos y los huevos para que te vengas para acá de una vez entonces un gran abrazo para el manzanas y para toda la gente que nos está escuchando y pues que te parece mi amigo Efra si empezamos de una vez con la bohemia de una vez como dice por ahí si ya estaban calentando ya estaban calientitos pues ahora que que le continúen claro que sí bueno pues la primera es la que se desantoja a ellos después de ahí las complacencias que ustedes quieran aquí ya te contacto 49 72 37 33 55 21 03 57 98 ahí mandame un whatsapp estamos en gama radio en el facebook si nos buscas gama radio en el personal de Efraín Galván así me encuentras Sánchez porque también tengo mamá en el de Alberto Lagunas Palafox cualquiera de ellos donde quieras a quien te caiga mejor pídenme la complacencia como quiera que sea bueno pues pídenme el contacto entonces chicos de el trío sabor bohemio no me queda más que abrirles el micrófono e iniciar esta bella bella tarde noche con este este rico tema que no tengo ni la mano no tiene idea cuál es pero bueno es ustedes ni yo pero vamos a comenzar con este bonito tema también recordando a los nandis para que empiecen a escuchar este gran gran talento que tenemos ahora en el quinto y en la tercera voz al marzo con los huesos mundiales y este bonito tema que yo hago por título vuelo a la rama muy en especial para todos todos los de la sección 420 del sindicato de música ahí le va mi pato mis santos y nosotros sus continuados porque nos acomodamos ahí alientate un chulo así es y bueno pues ahorita en lo que se acercan que aquí se abrazan se agarran de la mano para que ya quede perfectamente todo listo para que escuchen este tema que están ya preparando los amigos del trío los del trío sabor bohemio vamos a ver si ya está listo para iniciar esta tarde al sabor bohemio Gama Radio sello por la igual que una paloma que yo volaría en busca de un amor le pediría yo a las nubes que me ayudaran con poder y me dijeran por dónde volabas tú dile que ya no estará tan sola que nunca más que nunca más me marcheré me marcheré fuimos felices fuimos felices juntos de un lindón campanas de amor vuela balota vuela balota bueno pues iniciamos iniciamos las ciencias ¿cómo se llevó este tema mi querido Betón? es de hecho este tema es adaptación de un tema metaliano que hicieran no recuerdo ahorita la canción va un poco diferente en la traducción pero pues es igual de bella de bonita y este tema lo grabaron los Dakis hace como 40 años no más o menos más o menos y pues hicieron esta adaptación de una canción en italiano para el español y pues esto fue lo que salió en ese tiempo ustedes estaban conformados por el maestro Maramundo Navarro que era el quinto y de uno de los fundadores de los Dakis estaba también el maestro Francisco Escamilla estaba el maestro José Luis Segura y el maestro Joaquín Luis en la tercera voz ellos conformaban a los Dakis y grabaron igualmente una magnífica cantidad de temas y pues esto es más o menos así lo que lo que es el estilo más o menos del sabor bueno así es que importante como dices al estilo porque bueno pues cada grupo ya sabemos que tiene su característica obviamente como lo comentas no es copiar sino es más bien darle su toque personal y creo que wow este como cada vez que te lo te lo digo vas a decir que es este cebollazos y no se enchina la piel y más porque casi me están tocando aquí al oído y me lo están cantando bueno de hecho ya te lo estabas haciendo mitos al requinto mano si y eso se lo acabas de pronunciar fíjate así de plano luego suele suceder como dices esa canción y una patada en las espinillas es casi lo mismo ¿no? y si y si yo no más faltaría el tequila y el hielo y el refresco y la sala y los cigarros bueno mejor no porque ya ves que la regresamos un día y la terminamos cuatro días después y bueno pues ahí si si tiene a bien la sección 420 mandarnos algo claro que será bien aceptado dice el soque que un poco mi pato ahí este tonallita o a ver que este que alcanza el presupuesto o si un presupuesto para un torre ahorita nos sacrificamos lo de las autorizaciones mi pato y nos vamos a ver como eso eso que se vea la y bueno pues que interesante para aquellos amigos de querido que de repente dicen pues no no conocíamos la historia de el trío sabor bohemio y quien mejor que Alberto en algunas palabras para platicarnos un poquito de esa parte este ya nos las has platicado que bueno pues en casa el disco de Raikoni después serían las ardillitas y después los temerarios no los temerarios no por ejemplo de Dios y y platicanos esa parte como dices en casa te dieron ese aporte y ya llegó un momento en que Beto dice quiero formar un trío claro pues esto más o menos fue por ahí de del 2011 cuando empezamos nosotros con esta hora del trío yo creo que fue a finales del 2010 en realidad yo venía yo no de hecho si fue a finales de si a finales del 2010 venía yo saliendo apenas de una de un bajón de salud que había yo tenido y pues en diciembre de ese año empiezan con los preparativos de mi festejo de que casi no llego a mi cumpleaños mano y este y ese día llegaron a la casa ahí unos amigos que de verdad les guardo un gran gran aprecio llegó un trío que se se llamaron los Brandis precisamente los Brandis todavía para la tecnología estaba formado por Francisco García por Armando Anguiano por Edgar Anguiano y por Jorge Miguel de Manzanas precisamente llegaron ese día a la casa recuerdo que eran como como las 8 o 10 de la coche por ahí cuando me llegaron y este pues yo realmente ni me lo esperaba llegaron con las mañanitas y ya había una cierta cantidad de botellas con un líquido este algo sospechoso que nos hacía tener más alegras cada vaso que bebíamos y este y pues se armó la bohemia mano de hecho este pues yo en ese tiempo no sabía tanto de de lo que eran las canciones románticas me sabía pues como la mayoría de la gente las más las más conocidas lo que era este Gema Tres Regalios y y pues ya eran a lo mejor alguna de las rompallas de Saltillo que en ese momento rondaba por mi cabeza yo quisiera que en este pero pero este cuando cuando yo lo subí de hecho ese día iba también el hermano de Paco García que se llama Fidel García que posiblemente también nos está escuchando saludos para mi amigo Fidel que anda por ahí y este y cuando los oí cantar Efraín fue cuando yo me di cuenta que que eso era realmente lo que yo quería hacer de hecho ya tenía algunos antecedentes en la música que tenía pero que nada es todo compadre ah que tenía algunos antecedentes en la música más o menos seis años atrás de lo que te estoy platicando pero pues tocaba yo rock y tocaba yo bajo eléctrico y dejé la música en realidad como seis años y cuando la empecé a retomar cuando yo escuché realmente cómo se conformaba un trío yo quedé totalmente enamorado de las guitarras de las voces esa armonía de voz que solamente es característica del trío precisamente del trío romántico y me quedé yo totalmente impactado y fue cuando dije yo esto es lo que yo quiero hacer a esto esto es lo que me quiero dedicar y yo en ese tiempo precisamente yo no tocaba nada de guitarra únicamente medio tocaba el bajo eléctrico y este y y ya o sea a mí yo desde que recuerdo toda mi vida me ha gustado cantar eso sí te lo puedo te lo puedo asegurar pero en cuanto a la música cuando cuando yo realmente escuché el sonar el trío fue ahí donde donde yo realmente me di cuenta que era lo que yo quería hacer y pues Dios me ha brindado contar con la amistad de grandes amigos como los que están vendiendo en Camina los tres que están aquí hoy en Camina junto conmigo este los considero dentro de mis grandes amigos y este y en ese tiempo pues ya mi compadre Suque que todavía no eran los compadres en ese tiempo teníamos este ya algunos años de conocernos como unos cinco ¿no? como como unos diez años más o menos de conocernos y y es esa parte donde iba porque precisamente donde conoces a buen Suque y donde sabes y conoces que él también no sé si si ahí mi querido Suque entras en esta parte que ya sabías que ya sabías que ya sabías que te gustaba o que hacías la bohemia porque bueno pues a veces nos podemos conocer pero pues a veces ni siquiera sabemos si coincidíamos tú conocías a Beto hace diez años y sabías que era rocker y todo esto tú también habías incursionado en otro género de música o ya de plano ya estabas también metido en lo que es la bohemia no cuando yo conozco a Beto nos conocimos en la plaza de San Pedro Atzomba y bueno en ese tiempo todavía nos gustaba jugar fútbol y y básquetbol y ahí empezamos a hacer una todavía podía jugábamos tazos en ese tiempo cuando estábamos de Pokémon compadre de hecho yo tenía como bueno de eso que estamos hablando más o menos tiene como 17 años que nos conocemos en realidad y este y pues en ese tiempo fue cuando nosotros teníamos en común a un amigo tenemos en común a un amigo que también es nuestro compadre saludos a al buen Edgar Anguiano que anda por ahí y este y él él ya llevaba algunos años trabajando con su papá de hecho y este de hecho Suke creo que él intentó incursionar un poquito antes ¿no compadre? cuando yo salgo del grupo de folclore porque yo tocaba folclore andil cuando yo salgo de ese grupo aproximadamente como a los 15 años yo llevo con su papá de Edgar con el señor Armando un saludote al señor Armando y le pido la oportunidad para trabajar con ellos entonces se me queda viendo y empieza a reírse y dice no inventes tú no estás apto ahorita para trabajar conmigo aunque su hijo ya había trabajado unos 4 o 5 años antes que yo con él y era más joven que yo pues él me decía no pues tú no estás apto para trabajar conmigo y agarré mi guitarra y le quise demostrar que sí era lo que yo quería hacer estar trabajando con él en un trío romántico pero el género que yo tocaba pues era la interpretación era muy diferente el fraseo de las canciones y igual yo traía una tendencia un poquito más rockera también porque igual toqué en varios grupos de rock de esos grupos de pues de cocheras se les puede llamar que te encierras a ensayar todo el domingo todo el sábado pero no tienes eventos siempre la la ilusión nos dice de aquí vamos a ser rock stars o algo ahí en el mundo híjole que interesante ahorita continuamos mira ya tenemos carga de saluditos Ángel Pérez saludos Romero Tula hola saludos desde New Jersey desde Nueva York Estados Unidos Lupita Luna saludos Maggie Andrés saludos Iván Mejía saludos Romero Tula saludos Licha Jiménez saludos Lorna Lorna Mesías saludos y saludos a sabor bohemio que toquen sabrás que te quiero díganle díganles que les manda saludos en hija no sé quién sea pero bueno seguramente sí nuestro buen amigo Ángel ¿qué pasó? hija ya tiene mucho tiempo que no nos vemos hasta acá andamos ya necesitamos una una plática de esas de tres horas tres libros más o menos tres libros a ver si nos echamos una de ciclopedia de menos por lo menos hasta la L de Lagunes por lo menos o ya es decir la G de gama la G de gama tenemos que llegar a esa parte y si a la orden ahí les mando ya de indicados hasta la Z de suje compadre pues vamos a la única Z de estación de radio de NF pues vamos a complacer con esta petición que nos llegó también vamos a ver qué podemos hacer con tu complacencia hija vamos a continuar con este bonito tema también recordando un poquito a los Dandis que es una de las agrupaciones que pues a nosotros nos gusta bastante este bonito tema que fue la composición del maestro Armando Navarro quien fuera el equipo y fundador de los Dandis y le confusiera a su señora esposa que lleva el cortitulo por fin a ver entendemos el micrófono porque nos acomodamos así es y bueno pues viene contacto 49 72 37 33 en el 95 21 73 57 98 ahí estamos en el whatsapp bueno pues ahí también en el facebook buscanos como gama radio el ferno el ferno el ferno de los dos estamos interactuando con cada uno de ustedes y bueno pues en esta tarde noche romántica que está el trío sabor bohemio y este tema que dice cuéntale mi leto por fin Por fin, ahora soy feliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Serás como una bendición, calmaste por mi pena, que era una condena y una maldición. Mi alma se ha hablado a mí, mi alma ha vuelto a ser feliz, por fin, ahora soy feliz. Por fin, ahora soy feliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Serás como una bendición, calmaste por mi pena, que era una condena y una maldición. Serás como una bendición, calmaste por mi pena, que era una maldición. Serás como una bendición, calmaste por mi pena, que era una maldición. Es un tema clásico, ¿verdad? Ya de las bohemias, mi querido Beto. Claro que sí, pues es uno de los temas más representativos de los Dardis. De hecho, nuestros buenos amigos, los Dardis ahí, normalmente siempre hablan en los shows así de la manera como lo estamos haciendo el día de hoy. Un pequeño homenaje, un mini homenaje aquí, con todo respeto a sus amigos a Borroño. Y pues, como te comentabas, uno de los tríos que más nos gustan a nosotros, pues son precisamente los Dardis. Los Dardis que son, pues a nuestro criterio, creemos que son los que le cantaban más directamente al pueblo. Y precisamente por eso son los tríos que más nos gustan. ¿No, compadre? ¿Cómo ves? Así es, compadre. Mira, yo lo único que te puedo decir es que ahorita no le toca cacahuates. ¿Cómo dice el local? Sí, bueno, en lo personal, yo desde que veía la primera vez al maestro Julio Ler en acción, yo me quedé impactado. Muchas veces, este, yo lo veía en los videos, ¿no? Y yo lo vi ya en vivo, y dije, guau, no, o sea, ese señor tiene un vocero, la voz de cañón, el señor. Y tenemos la fortuna de que es amigo de Sabor Bohemio, del trío Sabor Bohemio, un gran amigo, un saludo al señor Julio Olvera. Y, este, en serio, que a mí me fascinó la forma en que interpretaba estas melodías, aunque yo las conocía desde que era pequeño, por parte de mi abuelo, por parte de mi padre, porque mi padre también tocaba la guitarra. Cuando yo lo vi la primera vez, eso fue en la casa de mi abuelo, pues yo me quedé maravillado con la música romántica. Eso fue a la edad de 15 años, cuando te comento que llego a la casa del señor Armando y le digo, yo quiero ser de un trío, ¿no? Pero fue por esa motivación, ¿no? Porque hervía al señor Julio Olvera, una institución, realmente, y pues me gustó. Me gustó. No, no al señor Julio Olvera, sino me gustó su manera de interpretar estas melodías. Ya me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Ah, qué cosas. Y entonces, esta segunda parte, este, como dices, bueno, ya se conocían desde chavitos, cada quien estaba haciendo sus pininos, por así decirlo, mi querido Beto, y cada quien hacía algo, dedicado a la música, pero algo, algo diferente. ¿Y cuándo es cuando, de repente, este, dices, ay, el Beto está aquí cuando... No, digo, aparte de eso... No, desde que lo conocí. Ah, desde que... De hecho, desde que lo conocí, este, han querido separarnos, pero hasta ahorita no han podido. No han podido. Ah, por lo menos, y todos los deseos saludos a Doña Yacín Gutiérrez, a su esposa de suscribirse, que nos debe estar escuchando. Bueno, también, quisiera que mandáramos saluditos a Doña Yacín, si me lo permites, a mi amigo Junior Martínez, de Los Juniors. Buenas. Buenas. Y por ahí nos han desechado también a tu amigo, este, Polar Alí, nuevo, aquí hablamos también. Y para una amiga muy querida, muy especial, también para mi amiga Angie Rubio, y por ahí nos han desechado también desde el trabajo de su mamá. Que sí. Que sí. Y este, para mi buen amigo Tommy, para Fer, para todos los que están escuchando por ahí. De hija. Ah, esa es la serie, ¿verdad? No, bueno, si no, ahorita nos vamos a, a través de Black Stream, precisamente, aquí, este, bueno, cómo se están abrazando. No, no es cierto. Los besos no los voy a deshacer. Los besos sí, no, porque se fueron con un momento. Mira, te decía que, después de un tiempo, Edgar, que era el requintista en ese tiempo, se separa de su papá por problemas. Ah, y se separa. Entonces nos va y nos busca y nos dice, compadres, ahora sí vamos a hacer el triplo. Ah, así nada más de un día para otro. Y empezamos, empezamos a ensayar, a ensayar, a ensayar. Más o menos tres meses nos aventamos ensayando casi diario. Sí. Montamos nuestras primeras 25 canciones. Y con eso empezamos a trabajar. Posteriormente, digo, nos volvió el tiempo, entró el señor Armando, con nosotros nos volvimos a parteto. Y, este, después salgo yo de la locuación, porque, pues, teníamos algunos proyectos distintos. Se quedan en el trío Edgar, Suque y Armando, y yo me quedo soltero. Entonces, por un amigo en común, ahí es donde empieza la participación del maestro Julio en mi vida, ¿no? Ah, nada, yo existo. Entonces, en ese momento, teníamos un amigo también en común, el maestro Julio, que se llama Enrique Barrón, que necesitan que también le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Al beso de Quique. Al beso de Quique. Un beso de Fernando. Y, este, en ese tiempo, nos hicimos de que, yo estaba manejando un taxi en ese tiempo, y ellos acabaron de tener un evento ahí en San Pedro. Entonces, me habla Quique y me dice, oye, mi vento, ¿tendrás chance de que me, 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 eches la mano para llevar a unos compañeros a su casa? Y le digo, sí, Quique. Entonces, en ese tiempo, conozco al maestro Julio, su ofrenda aquí como unos, ya casi como unos cinco o seis años, ¿no, muestro? Sí, como seis años. Más o menos, que estamos, nos presenta a Quique. Y lo llevo a su casa, al maestro Julio, en ese tiempo, iba también su hermano Jorman, también un saludo para el hermano Jorman, que es percusionista también él. Y nos quedamos, ese día, pues yo casualmente traía a mi inseparable, a mí en la cajuela, a mi guitarra. Y, pues, se hizo luego un poco larga la plática, y terminamos echando canchines afuera de su casa del maestro Julio. Sí, ¿recuerdas, maestro, que estábamos ahí, este, nos pusimos a dar una sedenata expresa ya a todos tus vecinos allá afuera, ¿no? Claro, de hecho, recuerdo que no fueron ni un par de canciones, fue como una hora que estuvimos afuera tocando. Bueno, la experiencia fue muy, muy padre, porque yo también iniciaba en esto de la excursión del bolero. Entonces yo no conocía muchas canciones, y, pues, tratamos de acoplar algo en ese momento. Y de ahí empezó, empezó la historia de Sabor Bohemio. De hecho, en ese siglo, Mofren, repito que me acababa yo de quedar soltero del grupo, entonces, este, pues, coincidimos Francisco García, el maestro Julio y yo, y decidimos armar un proyecto en ese tiempo, un proyecto alternativo que llevaba por nombre Luna Azul, el trío Luna Azul, así nos llamábamos, el trío Luna Azul, que el actual titular de ese... Bueno, tenemos los derechos compartidos del nombre mi buen amigo Jorge Uralde, el manzanas y yo. Él, de hecho, trabaja con ese nombre, con el trío Luna Azul. Y en ese momento, estábamos informando el trío precisamente Francisco, Jorge, el maestro Julio y yo duramos así trabajando cerca de un año. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto año? Estuvimos trabajando un año, y de ahí, pues, sale Francisco, y entra su hermano Fidel con nosotros. Y empezamos a trabajar, de hecho, algunos eventos como los Dandis, precisamente, que nos hacía favor la señora María Navarro de pasarnos algunos eventos como Dandis. Y estuvimos trabajando bastante tiempo así como agrupación, más bien. Trabajamos con el mismo nombre de Luna Azul y cuando nos permitían, trabajamos con el nombre de los Dandis. Y esa conformación duró más o menos como año y medio, Julio, más o menos. Aproximadamente año y medio. Aproximadamente año y medio. Después de ahí conocemos al maestro Humberto, que nos lo presenta... ¿Qué es el maestro de Quinto, que no? Precisamente, Fidel, nos lo presenta al maestro Julio, creo que ya lo conocía, porque... Creo que sí, coincidía, ¿no, maestro? De verdad, vamos a quedarse en la misma secundaria. Sí, de ahí nos conocíamos previamente. No sabíamos que tocábamos, ni él sabía que yo tocaba, ni yo sabía que él tocaba. Ah, sí. Se encontraban en los tamales, cuando iban a comprar su guajotopombo. Guajotopombo, sí. Entonces, resulta que ya se conocían. Conocemos al maestro Humberto y se integra con nosotros al grupo. Sí. Entonces ya después se integra mi compadre nuevamente con nosotros. Nosotros ya éramos, en ese tiempo estaba Manzanas en Los Bongos, estaba Fidel en la primera voz y Maracas, estaba el maestro Humberto en la segunda voz y Armonía, estaba yo en la tercera voz y Armonía, el maestro Julio en el Requinto y Zucke en el Bajo Elegio. ¿Ya era un trío de seis? Ya era estormantina. Ah, sí. No, de hecho se le denomina trío porque son tareas de las voces. No importa los músicos que sean, si son tres voces las que cantan, pues eso. Ya, y es un trío. Sí. Ah, qué importante. Sí, el trío en realidad, como te repito, se denomina por las voces, por los cantantes. Es esencialmente eso, no sé si tú recordarás a un trío, ¿cómo se llamaba el trío esto de los sudamericanos? Ah, pues de hecho así se llamaba, los tríos, ¿no? Los tríos. Ah, sí. De hecho ellos no tocan. No, cantan. Únicamente cantan y traen de repente unas orquestas así de mirando atrás de ellos acompañándolos. Y sí, ese es un trío porque son ellos tríos. Ah, qué interesante. Y bueno, pues mira, aquí Lupita Luna, saludos para Fidel García, muy buena amigo y artista y ex compañero de trabajo. Carlos, saludos. Saludos. Lupita Luna, historia de un amor, si la pueden compraser. Y luego la de Piensa en mí. No sé si tengan por ahí listo esto. El buen amigo Miguel Ramírez desde Tonanitla. Qué buen programa. Gracias, amigo, bueno, pues aquí echando un rato la bohemia con los amigos del trío Sabor Bohemia. Entonces, bueno, pues precisamente ahorita después de este temita a ver si lo tienen ya armado, ensamblado, no sé, para que puedan precisamente complacer a la amiga Lupita Luna con la historia de un amor. La tenemos, ¿cómo la tenemos? Sí, ahorita vamos a ver qué podemos hacer ahí para complacer. Aunque sea por, ahorita por cachistos, aunque sea porque son vales las, las complacencias, ahí les vamos a dar unos cachistos ahí. haciendo un mix por aquí tenemos unas mañanitas entonces ahorita vamos a ver que podemos hacer, es más de una vez ya porque dicen mucho así que bueno pues de una vez acérquense al micrófono para que vayan preparando esta serenata que precisamente se trata de de eso, de que disfrutemos la música, a lo mejor bueno pues no el tema completo pero bueno pues precisamente dándole a todos una pequeña partecita una probadita ya si quieren pues ya ya la bohemia ya nos cuesta unos pesitos ya se llevan el pastel completo exacto, ese ya está y bueno pues estamos en este momento transmitiendo a través de live stream de de Rencarval ahí estamos en live stream y bueno pues para que precisamente bueno pues en lo que están preparando este eh las guitarras y a ver quien va en primera, quien va en segunda quien va en tercera y bueno pues ahí está preparado ahí está preparado para que el trío Sopo Bohemio directamente desde el principio de Tecama para el mundo bueno pues aquellos que nos escuchan en Sudamérica aquellos en Italia en España en Estados Unidos ay claro que la sirvieron por mucho hielo entonces son un poquito fóticos pero aquí ya listo el trío Sopo Bohemio para disfrutar de la música aquí en Gamar Radio viene contactado ya te lo sabes 4162 37 33 55 21 0 357 98 a través de Gamar Radio a través de Efraig Albal aquí estamos totalmente en vivo transmitiendo ahí mi buen amigo Alberto Lagunas Palafox el greñudo de la radio solamente ahí ahí estamos y bueno pues ya no sé este ya están preparados este listos para realizar esta parte aquí en Gamar Radio vosotros vos me haces despacio abonos mi querido Beto García ya está por ahí ya casi listo disfrutando esto vamos si tienes un mundo penal piensa en mí piensa en mí si tienes ganas de llorar piensa en mí ya ves que veneno tu imagen divina tu palco la boca que siendo tan niña me enseñó a besar piensa en mí piensa en mí de ese cuando Dios está bien piensa en mí cuando quiera quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirve sin ti pero piensa en mí piensa en mí cuando piense cuando Dios está bien piensa en mí cuando quiera quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirve sin ti no la quiero no la quiero la vida no la quiero Música Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Ni siquiera no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Y adorarte para mí fue el erigido En tus besos yo encontraba El amor que me dio Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Y adorarte para mí Y adorarte para mí Hay que noche tan oscura Sin tu amor yo no sé Es la historia de un amor Claro que sí, dedicada para Itzel Por su cumpleaños esta tarde Un abrazote y un besote de un fuerte Y es lo que dice así Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Del ávila del bautismo Cantamos los ruíes y lloré Con la belleza y las líneas Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Pero venimos a cantar Esto es Al Sabor Buen Mío Aquí en Camarra ¿Quieren otra más? Gracias a los que nos están viendo A través de Dalvesty Precisamente una en una Gracias a quien nos estamos enfrentando Pero bueno, no sé si quieran Doctor, permita más Por ahí, si ya tienen alguna complacencia Mi querido Alberto Mi querido Zucke Julio Claro que sí Ahí está Claro que sí Pues ya tenemos aquí A la otra pretensión Este bonito tema Del maestro Osvaldo Farrés Recordamos los tecolines Este tema que iba por título Ahora y siempre A ver, para todos ustedes Que nos escuchan A través de la palabra Este programa Al Sabor Buen Mío A nosotros Nosotros nosotras 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 Aquí está Este día El Sabor Buen Mío Totalmente vivo Aquí en Camarra Vamos Ahí para que Ya se está Eso Échale a mí Vamos A mi vida Cansada y marxida Y basta una pere Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor Es por eso que quiero decirte que tú eres mi tonto Pero es por eso que quiero decirte lo que serás y hoy siempre me muero Ahora siempre se hace en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro y adentro de mi corazón Ahora y siempre se hace en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro y adentro de mi corazón De mi corazón Ahí está, bravo, bravo y magnífica interpretación del trío Sabor bohemio de casa Pero bueno, aunque sean de casa Siempre nos dejan ese gratísimo sabor Precisamente para poder disfrutar Compañía de sus seres queridos En lo solitario, en pareja Bueno, pues, vea, hasta me pusiste nervioso Me puse nervioso Es que me lo cantabas así directo Me llevo de método No, me levantaba de secas para que cuente la noche Ah, esa es Paulina Quiñones, un gran saludo Amigos, que Dios los bendiga Lupita Luna, gracias por la interpretación Regálame esta noche Ah, caray Ah, caray, ya no entendí ¿No va a tirar la coma o punto o se para algo? Sí, 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 ahí, este Ya ves que, este Deja ver, entonces, a ver Recapitulamos Lupita Luna, gracias Punto y aparte Ajá Regálame esta noche No sé quién le está pidiendo Pero regálame esta noche Otro mensajito Sin ti halago Saludos Ah, ok Sí, sí, sí Para que no nos vayamos a meter en camisas de once varas Comaricarnos O algo O algo Y bueno, pues ahí Este Ya quien te administra la página Gama Sabor Bohemia Compartió Este Precisamente el video Se nos está cortando un poquito Pero bueno, pues Estamos subiendo partecita De 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 lo que están interpretando Carlos Alberto Ponce Olvera Saludos Profe Ah Ándale Ándale Alberto Ponce Es pasivo para mí No, es ni la marca No, es remota idea Bueno ¿Qué le parece? Saludamos todos Así no quedamos a ver Saludos 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 Escritos Claro que sí Aprovechando el espacio Si me lo permiten Un saludo Bueno, si no me lo permiten Saludos Un saludo para Poquita Ajá Para Liz ¿Para quién? Para Liz Ah, Liz Para Excel Ajá Para Mari Ajá Y para todos Todos mis Mis grandes amigos De Lenguaje del Corazón Que nos están escuchando Y siempre me han apoyado Un abrazo fuerte Y un beso Al rato nos vemos por allá ¿Qué es Lenguaje del Corazón? ¿Qué es Lenguaje del Corazón? ¿Eh? Ah, son un grupo de amigos En Whatsapp Ah, ok Ah, ok Es anónimo Ah, ok Ya Es donde se cobran Lo de COPE Lo de France Ah, ok Perfecto Ellos no me piden Lo de la tata Aprovechando Aprovechando Los saludos Maestro Julio No sé si quieras Este, mandar Algún saludito Alguna dedicatoria Este, cobrarle Alguien dinero O algo así A ver Bueno, su provecho Para mandar Un saludo A mi esposa Rebeca Mi hijo Emanuel Y a César Que seguramente Ya están escuchando A Manuel Que ya no se enoje De que me llevo el requinto Oye Qué bebé ¿Qué te hizo? Ah, ya Ya me explican aquí Totomos Lemirol Saludos Carlos Ponce Es mi hijo Es que bueno No, no es cierto Lupita Luna Ah, así se llama la canción Regálame esta noche Sí, de hecho es de maestro Regálame esta noche Con los tres caballeros Pero bueno Pues aquí en vez de tres caballeros Hay tres machines De al sabor Y sí Así es Regálame esta noche Es que yo pensé Que era una propuesta Indecorosa Para alguno de ustedes Y como dices Pues más vale Que los tres Preguntar, ¿no? Sí, más vale preguntar Que pedir permiso ¿Cómo era eso? Más o menos Por ahí va la cosa Más o menos, sí Por ahí va la cosa Pero sí, claro que sí Ah, bueno Vamos a hacer un placer Algunos otros Los quiero Que te valen Los otros te metan Bien Y bueno, pues a ver Este Ya se conforman Como Como tríos Sabor Bohemio Y ahora La otra parte ¿Cómo empiezan A A que la gente Diga Pues voy a contratar Para una serenata Se fueron Ya nos ha platicado Beto Que Él se fue A hacer esto Que se le llama El taloneo El taloneo De ir a cantar Como trío Se fueron Al Espérate Echale hielos Y este Salud Este Pasa eso Este Mi querido Beto Que como trío Se van A talonearle Se van a No sé A A A Lugares públicos Llamas en mi mercado Van a Al camión No sé Para que la gente Los empiece a conocer Ya como trío Claro De hecho En un principio Cuando Te comento Que La pasamos estudiando Como tres meses Hicimos Un repertorio Como de Veinticinco canciones Y era lo que hacíamos De hecho Nos salíamos Aquí mismo En La comunidad Donde vivimos Y pues Hasta que días Mano A los lugares Donde vengan comida La noche La noche Y pues A vender canciones A cantarle a la gente Y a pedir una comida Y pues Yo creo que Así hemos empezado Si no todos La gran mayoría De los músicos Pues para abrir cartera Para empezar a hacer cartera No abrirles las carteras Para empezar a abrir cartera De clientes Afortunadamente Ya cuando Cuando el Maestro Julio Se integra En el En el proyecto Ya Ya teníamos Una mayor Afluencia De gente Pues En el teléfono Ya teníamos Más llamadas Redes sociales Todo eso Entonces Pues hoy en día Tú sabes que El internet Es una herramienta Bien poderosa De difusión De información Y pues Nosotros lo ocupamos Precisamente eso Y ahora Gracias a Dios Pues ya Nuestra cartera Es bastante amplia La de clientes Y este Y pues Trabajamos Con mayor constancia Con mayor regularidad Y pues Aquí andamos Ahorita Esta es la La nueva conformación Del grupo Del trío sabor bueno Y esperamos Que Pues que Nos ayuden Toda la gente Y todos los clientes Que tenemos A darle una calurosa Bienvenida A mi amigo El Maestro Julio Que pues Te repito Que se está Integrando De manera Definitiva Al proyecto Y este Y pues Es una persona Que es un excelente Gitarrista Un muy buen cantante Y yo creo Que toda esa Gran trayectoria Que tiene Va a venir a aportar Mucho Dentro de esta ocasión ¿No? Así es Para que la gente Te conozca un poquito más Me lloró Eso iba Mi querido Alberto Le iba a preguntar Que bueno pues Trae otra Otra situación Este No Este Otra situación Y Y te quiero Preguntar Mi querido Julio También Este Te tocó Esta parte De Estalonearle El subirte A los camiones Digo Porque Ya traes Este A lo mejor Pues la La escuela Y a lo mejor De repente Se vale ¿Por qué no? Decir No pues ¿Cómo? O sea Yo estudié Y subirme un camión O sea No Este No es para mí Válido Pero Digo La experiencia Es de cada quien A ver Platicanos Esa parte Si te ha tocado Hacer esto Bueno En mi vivencia Personal Dentro de la música Del trío De Las acrupaciones Populares Yo creo que Todo va En conjunto En un paquete ¿Por qué? Porque Bueno Yo soy una persona Que estudio Para guitarra clásica Que doy clases Y todo Ahí no tengo Ningún problema Porque es dentro De mi profesión Pero Por ejemplo Yo no he conocido A alguien Que se O no he estado Yo en agrupaciones De trío Donde Yo me encuentro Y de que Pues yo también Vengo del conservatorio O yo vengo De la nacional Entonces lo que Uno hace Cuando se dedica Al 100% Al trío En este caso Es De alguna manera Hacer promoción De diversas formas Y la forma Más común Es cuando Uno Hace publicidad Pero a la vez Generamos Una entrada De dinero Entonces Pues si me ha tocado Si me ha tocado La verdad Lo he disfrutado Porque yo sé Que Es parte Es parte De lo mismo Ya que Si no hay publicidad Pues la gente No te conoce No te contrata Y platícanos No sé Si esa experiencia De subirte A un transporte Y decir Porque suele suceder Mi querido Julio Que de repente Pienses Que caray Que estoy haciendo Yo que me Que me esforcé Cuatro años En ir a una escuela Y ahorita Este Como dices Hacer la promoción Y que te haya subido Y pues A echarle Y que Me den una moneda Por hacer una interpretación Y que la gente No sabe Mi esfuerzo Mi trabajo Y yo sé Que cuando Estás bien Estructurado No te afecta Pero Platícanos Esa vivencia ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo Fue Para ti En ese momento? Claro Pues al principio Si era un poquito Un poquito penoso Porque de alguna manera Yo jamás lo había hecho Siempre había dado clases Incluso los alumnos Que yo Yo enseño Que muchos Están por titularse Algunos del Conservatorio de Música De la Escuela Nacional De Música De la Escuela De Artes De Hidalgo La que está En el Real del Monte Entonces He creado gente Muy profesional Pero yo En algún momento De mi vida Opté por Por tocar En la agrupación De trío Tocar boleros Entonces Como comentaba Hace ratito Yo creo que Es un paquete Incluido Donde Prácticamente Ellos Te ponen Las puertas Abiertas Para poder Integrarte Y tocar con ellos Pero si De alguna manera Hay requisitos También que uno Tiene que Que cumplir Así es Entonces La promoción Con el trío En forma Es lo mejor Porque Luego Estamos en trío Pero si en mi caso Que por mis clases Todo eso no puedo Ellos se van A talonear Como le llaman En dueto Pero en ocasiones La gente Lo que escucha Es un dueto No un trío Claro Hay una diferencia Obviamente Por la otra guitarra Y por la otra voz Así es Entonces lo que El objetivo Es que La gente escuche El trabajo En forma Trabajo ya con Dos guitarras Requiento Bajo Las tres voces No sé Pero en este caso Seguimos mandando Un poco de espacio En el sentido De que ellos Saben que yo De clases Ellos saben Que trabajo De lunes a sábado Y ha habido Mucha libertad En ese sentido Comprensión Y yo creo que Hemos trabajado A gusto Tanto Al talonear Como en un evento Un escenario En cualquier parte Sí, sí, sí Eso es bastante Como dices Este Lo bueno es que Has tenido La fortuna Entonces De Hacer esa dualidad Lo que te gusta Hacer ese trabajo Como Lo comentas Dando esa parte De la docencia Y bueno pues Precisamente Ya trabajando Formalmente Con el trío Como dices Bueno pues Sí, sí es Este Sí cambia bastante ¿No? Este Pues la experiencia ¿No? La docencia es Este Aquel que sabe Bueno pues Hazle así Así Y ya con el trío Bueno pues Este Ya es Este Vámonos Sobre el Como dicen por ahí Ya calientito Pues se échale Y síguele ¿No? Y acoplarte Pero Al final de cuentas Ya han trabajado juntos Y ya no es tan difícil Acoplarse ¿Verdad? Este No para nada De hecho Al principio Como todo Pues cuesta trabajo Encontrarnos Encontrarnos Conocernos Encontrarnos musicalmente ¿No? Porque En ocasiones Se habla mucho En la música de trío De las armonías El requinto El requinto puede ser Como uno lo quiera sacar Muy elaborado Muy sencillo Pintado Como le llaman Pero donde Si batallado mucho Es en la cuestión De armonías Que son los acordes El acompañamiento O ritmos De las canciones ¿No? Y aparte de eso Lo que son las voces Ensamblar voces Es todo Toda una carrera ¿No? Para ensamblar voces Nos ha costado Trabajo Acoplarnos Pero yo creo que A este grado Ya Ya nos entendemos Perfectamente Ya Ya están completamente Realmente